muy buenas mis amigos pescadores una vez más aquí traigo un nuevo vídeo vamos a hacer unas trampas para agarrar vinos y los craft face señores necesitaremos una botella como ésta le quitamos la tapa y acá estamos por acá y hacemos esto es fácil y mucho aire y le cortamos así señores ya cuando esté así ya no más le cortamos le cortamos acá ya estando esto así bueno yo le voy a echar coqui no tengo la pistola para ponerle caliente tú caliente le voy a echar coqui es lo que tengo ahorita en la mano lo que voy a utilizar ahorita algo rápido y práctico y fácil a la vez para hacerlo y le echamos un poquito de coquín acá un poquito de coquín alrededor para nomás para que se pegue esta señores, ire me quedo el primero y después, ese es el paso número uno paso número uno aquí ya tenemos otra vez cortada la botella como pueden ver ya la tenemos cortada ya nomás la insertamos hacia adentro ya tenemos aquí más o menos la distancia y procedemos a hacer esto y ya nos queda así señores y pues así nos queda la segunda trampa como pueden ver los niños no sé que traen con los perros de ahí y miren es fácil así nomás lo hacemos este como que está media dura está más dura esta botellita ok ya la tenemos acá nomás lo hacemos así está señores vamos a esta parte le echamos le echamos ok ok y ahora paso número uno pueden ver pueden ver ahí está le echamos nomás el respectivo coqui o si tenemos pistola o si tenemos pistola glue glue gun pero de las calientes también podemos usarla pero yo como no tengo eso nomás voy a utilizar esto señores ahí está paso número uno ya tenemos hecho esto ok paso número dos paso número dos paso número dos señores si tenemos un talagro o si no tenemos nada podemos utilizar un clavo nomás lo calentamos y para hacer los agujeros señores para que se pueda como se dice para que se pueda hundir tú trampas permíteme ok ok ¡Suscríbete! 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 y pues simplemente la hacemos así, las trampas para craftes los minos ahí quedó la segunda la segunda trampa para los minos craftes esta es la tercera la tercera la tercera pues aquí esta la tercera señores la tercera trampa terminada es fácil, práctico y lo podemos utilizar en cualquier recipiente que podamos comenzando de cocas de al litro simplemente hacemos otro truco con las cocas de al litro le quitamos la parte superior de esta ahorita le muestro permíteme bueno señores haz de cuenta que esta es una botella de litro o de dos litros puede ser si no tenemos, si no tenemos recipientes de estos simplemente podemos utilizar esta técnica señores, es un ejemplo si no tienes recipientes normales grandes puedes usar coca de al litro, recipiente pues del litro más que todo de dos litros y lo que hacemos es nomás estos siguientes señores es un ejemplo fácil, rápido le quitamos la tapa así más o menos pero esto como puede ver que la coca de 2 litros son más pequeños pero nomás le hacemos esto señores se lo ponemos volteado hacia acá y obtenemos esto señores y nomás le hacemos muchos agujeros y le aseguramos esto y ya lo podemos, es nuestra trampa señores miren aquí están ya las 3 que hice nomás lo que hice es cortar una botella y metérselo por acá echarle coque y sale muchos agujeros es todo señores siempre, fácil y rápido bueno señores aquí ya tenemos el mecate señores para poder amarrar nuestra asegurar nuestra trampa en el agua señores lo que ustedes quieran ponerle 5, 6 pies 8 pies lo que ustedes quieran señores miren aquí le vamos a poner a esta primera que vamos a hacer el nudo del marrano señores ahí está fácil práctico el nudo del marrano señores ahí está ahí lo que ustedes quieran si quieren 5 pies 4 pies lo voy a poner como bueno ahí más o menos es la base de la miren para asegurar nuestras trampas ahí está ya nomás le echas la comida lo que tú vas a necesitar ponerle carnada lo metes todos señores ahí está la trampa señores como pueden ver bueno mis amigos aquí nos encontramos una vez más bueno acabo de terminar hacer las trampas para los minos para los langostinos señores si te gustó este video no dejes de suscribirte y dejar tu comentario ya le cambiamos el nombre al canal señores vete con el inmigrante vámonos recibo y pues ahora esperamos que que tengamos un buen día para ir a la pesca señores supuestamente vamos a ir al rato ya tenemos las cosas listas acá como pueden ver tenemos la flat fishing oh esta red yo lo hice también señores esta yo la hice como pueden ver yo mismo hice la red esta si te gusta esta clase de videos como hacer las cosas o como puedes hacer eso o como reparar una atarraya o como reparar una trasmayo si se te rompió déjame tu comentario si te gustaría que hiciera videos así como hacer una atarraya como hacer pues las atarrayas o como repararlas como a veces a uno se le rompe y andamos muy lejos como hacerlo práctico fácil y para que no pierdas tiempo para agarrar carnadas miren aquí tenemos este ejemplar como pueden ver ya está terminado ya tenemos ya tenemos puesto todo están las trampas listas señores para ir a la pesca por si no tienes por si no tienes atarraya puedes hacer una trampa básica rápida fácil para hacer señores estamos hasta la próxima chau